Hola chicas, estamos aquí en un nuevo análisis de trailrunningreview.com En este caso os presento un producto de la casa Mizuno, ¿vale? Es la Mizuno Dry Light Skirt, esta que vemos aquí. Como podéis ver, se trata de una falda combinada con malla, algo que están haciendo muchas marcas distintas para darnos a las chicas esta visión más deportista pero a la vez estética, ¿de acuerdo? Como podéis ver, se trata de una falda con tecnología Dry Light. Eso significa que nos mantiene el cuerpo seco en caso de nuestra humedad propia del cuerpo corporal, el sudor, etc. o con un poquito de humedad o chiribiri de fuera. Tiene detalles importantes que nos serán muy útiles. Por ejemplo, dispone de dos bolsillos. Uno aquí, pasa muy disimulado, ¿eh? Si no empiezas a buscarlo, no lo encuentras. Es pequeñito, pero suficiente para un dispositivo móvil o un gel. En caso de que fuera un dispositivo móvil, tiene una cosita muy chula que ha hecho la casa y es este botoncito de aquí para pasar los auriculares para escuchar la música. Además de este bolsillo, tiene otro en la parte interior de la falda para guardar o geles, o llaves, etc. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, encontramos en el nivel de cintura, ¿sí? Una cinta ancha, enrosado, plana, con este detallito en la parte delantero. La casa Mizuno nos dice que le quiere dar un aire más al estilo japonés, ¿no? Inspirado en los kimonos. Además de este detalle de la cintura, encontramos el diseño este de aquí, que es un diseño bishamón y sakura, que significa que es con las flores de cerezo tan típicas de allí. ¿De acuerdo? Vista así un poquito, vemos que se trata de una falda y malla un poquito ligeras, bastante ligeras, más bien dicho. El tacto es más licroso, ¿no? Esta elasticidad que encontramos tanto a nivel de mallas como a nivel de falda, ¿de acuerdo? Y como es bastante ancha y tiene este detallito aquí, podemos mover tranquilamente las piernas, que no se nos pone ni en medio, ni se nos pone, ni nos dificulta el movimiento, ¿vale? Además nos provee de una cámara de aire para mantenernos más en confort esta zona interior de los muslos. Así se nos anochece, aunque está destinada más a momentos de verano, tenemos los reflectantes, tanto en la parte de la antena, aquí, como en esta parte trasera, aquí, ¿de acuerdo? El tejido es fino, elástico, como hemos dicho, y además es anti-abrasión, ¿vale? Tiene una capa superficial que mantiene respecto a la abrasión una protección. Hasta aquí tenemos la presentación del modelo de Mizuno Dry Light Skirt. Nos vemos en las próximas presentaciones. Adiós.